Muy buenas gente, bienvenidos al episodio, me la voy a jugar y voy a decir 5, pero no estoy muy seguro, de Final Fantasy XV, empezó la serie en 2003, estamos ya actualmente en 2024, porque hoy es día 2, no sé cuándo veréis esto, espero que pronto, mira pronto está aquí, así que recordad activar las noctificaciones para enteraros de los vídeos, serie que está patrocinada totalmente por Priscila, así que espero que deje su Priscilike. Vamos a repostar, imagino que ya estaremos full, estamos haciendo misiones secundarias creo recordar y activamos una aquí, supongo, el peso del destino reúne con Iris, bueno ese suena un poquito a misión principal, deberíamos hacer alguna secundaria, es que las secundarias dan toda la pereza, el episodio anterior fue de secundarias también, que vienen los hipos, así que supongo que lo que toca es avanzar un poco. Un poquito en la historia, a ver misiones, vamos a la principal, es que hay un montón de estas, esta es encontrar un mapa, esta no sé que quiere, quiere cosas, para mejorarnos las armas, bueno ya haremos misiones secundarias, no os preocupéis. De hecho este juego en teoría dura 30 horas, pero yo lo voy a alargar hasta el infinito y más allá, así que no os preocupéis. Me gustaría poder esquipear las cinemáticas, bueno, cinemáticas, el trayecto del coche, vale, porque no me aporta nada. Sí que se ponen a hablar entre ellos tal, no sé qué, pero a mí, si fuera por mí lo esquipeaba. O por lo menos poner la opción. Lo que pasa es que la primera vez que vas a los sitios, parece ser que te lo tienes que comer, pero luego ya no. En fin, pues nada. Estos man creo que ya no van a hablar de nada, o eso creo. Se está haciendo de noche, lo cual seguramente salga Lignis a decirnos, hey, they're going to sleep, my man. Iba a decir algo más cancelable que my man. A ver si ahora YouTube me va a poner Sadoopban otra vez. Bueno, estamos siempre Sadoopban, ¿no? Pero me alegra, me alegra que haya gente nueva. Hay gente nueva que cuando llega, al menos tiene la decencia de escribir un comentario y decir, hola, soy nuevo en el canal, no me esperaba ver una serie de Final Fantasy en 2023 barra 24 y me la quiero ver contigo. Y es en plan, guay, guay, al menos un comentario. Pero hay gente que es ninja, que ni deja el like, ni comenta ni nada, pero se meten, ups, que subes una randomizer de 8 horas, pum, por el cul, enterita, sin pestañear. Luego te deja un comentario en plan, sube más o me alegra que vuelvas a la randomizer de Zelda. Por cierto, subimos una room, room hack, que se llama, de Zelda Ocarina of Time, pero con el sprite de Link de Majora's Mask, que en teoría es el intervalo de entre Link niño, cuando vuelve de derrotar a Ganon en el tiempo, a Majora's Mask. No me gustó nada esa room hack, es una fumada que no concuerda, en mi opinión, con casi nada. Es ponerte un templo por poner y un rancho donde no lo hay. O sea, Epona estaba en el rancho Lon Lon. ¿Por qué te inventas otro rancho donde está Epona y te reta una carrera? Eso para empezar. ¿Alguien le ven sentido? No lo sé. Bueno, también nos cargamos al Végimo, que en mi cabeza ese combate iba a ser mejor. Eh, nos estamos alejando un Cristo, ¿no? A ver, hay que dar toda la vuelta, maldita sea. Yo le metería óxido nitroso a este coche. O sea, no puede ser que vaya tan lento. Y estemos aquí estirando el chicle con historias que no tienen nada que ver de otros vídeos. Nada más que porque este trayecto es infumable. Es uno de los puntos negativos de este juego. Ahora bien, ¿prefieres esto a ir a pata o en Chocobo? Pues seguramente prefieras esto. Pero como veis, no se ve vida. En este mapa. Que luego a lo mejor te acercas y te salten enemigos aleatorios. Puede ser. Pero por ahora no. ¿Qué estaba yo diciendo? Que se me va mucho la pinza. Y la gente se queja mucho de eso. De que estoy hablando de una cosa y luego me voy a otra y se me va la flapa. Ah, sí, la run hack. Que no vuelvo a jugar un run hack de Zelda en la vida. Aparte de eso, que te ponen copyright. Tienen la de fachate de poner música propia. Vale, si eso está bien. Bueno, no está bien. Podrían haber reciclado del juego original y ya está. Pero a Nintendo, ¿cómo lo tiene que sentar? Que alguien haga un run hack de Zelda y que encima le pongan copyright. Normal que vaya a Nintendo y diga, eh. El Sprite del Link es mío. Vale, ya hemos llegado a donde sea que hemos llegado. Aquí recuerdo que había un Cristo de misiones secundarias. Eso sí es verdad. Que me abrumaba. Que hacía estos too much. Oye, en algún momento habrá que llegar al fuego azul aquel. Y enfrentarnos a algún Bahamut. O algún enemigo que nos one shoot, eh. Bueno, lo lógico sería dormir ahora, ¿no? La menos waifu del juego. Aquí esto eran tiendas. O sea, tiene que ser de noche. ¿Dónde se puede dormir aquí? Aquí había una posta, ¿no? Una posta hecha posta. Estaría guay repostar el coche. Hemos gastado toda la vagina o gran parte. ¿Por qué dan tirones? Es que no me lo explico. Decían que la versión de PC de este juego estaba bastante mal hecha. Pero tan mal hecha como para esto. Motion Blur, no. Eso es lo que hacía que se viese borroso, ¿no? Es que este juego, en verdad... Lo gráfico dan un poco igual. Vamos a ponerlo todo en estándar. No forzamos la gráfica. Es que la diferencia es casi nula, ya os lo prometo yo. De hecho, el vídeo que habéis visto hoy, seguramente, de Tekken 8... Se ve así de mal y estaba en alto. Vale, para que se empiece a ver un poquito bien el juego, tiene que estar en 2K. En 1080 se ve ultra borroso, fatal. No sé, es una cosa muy rara. No sé si lo apreciaréis en el vídeo, pero ya me decís. Ahora, mira, ¿veis? Es que se ve igual. Yo lo veo igual. En alto, que en bajo, que en medio. Bueno, en bajo no, en medio. En bajo igual es demasiado bajo. Descansando en alojamientos. Vale, aquí hay un papel. Este nos vende ingredientes, ¿no? Comprar. Tenemos uno. De lo que no tenga, voy a ir comprando. Porque así es como aprende este man las recetas. Lo que pasa es que no sé si gasta ingredientes o no. Aprendí una receta nueva, ¿veis? Y todavía tenemos efecto de la comida anterior. Si es que deberíamos estar de caza. Aprovechando las comidas. Vale, ¿dónde podemos dormir aquí? Esto es una tienda. Aquí alquilan chocobos, ¿no? ¿Y esto? ¿Por qué ha aprendido una receta nueva si no ha conseguido ningún ingrediente? Ah, porque habrá visto el cartel. Fideos instantáneos. Oye, estoy gastando muchos giles. Estoy gastando mucho dinero y no estoy comprando lo que de verdad interesa, que son armas. Lo que pasa es que, por lo visto, las mejores armas se consiguen en New Game Plus. ¿Para qué quieres armas tochísimas si ya te has pasado el juego? ¿Qué pasa? ¿En New Game Plus aumenta la dificultad o qué? Que alguien me lo explique. Si es así, pues ya me lo meteré yo por el cubo. Vale, otro esto. Va aprendiendo recetas el tío este porque sí. ¿Y esta tía que vende? ¿O este tío? Ah, chaval, toma a prueba esto. Perfecto. Comida gratis. Porque van todas bestias igual. Comida gratis. Let's go. ¿Y aquí qué? Escuchar conversaciones. Es que aquí, en esta ciudad, te podías volver loco. Pues te salían personajes con misiones. A dos por tres. Oye, ¿cómo corría este tío? No corre. ¿La ciudad no se corre o qué? Aquí hay para comer. En todas estas callejuelas, recuerdo yo, 50.000 misiones secundarias. A cada cual más jodida y difícil. Vale, este pasillo es una mierda. Por aquí al menos hay vida. Hay cosas. ¿Qué? ¿Una poción? Pues mira. Aquí. En este mercadillo donde había un montón de misiones. ¿Una tienda es esta? ¿Esto qué hace? 60 de ataque. A ver, si fuera worth it, pondría algún beneficio, ¿no? Tipo, este personaje ganaría no sé cuánto de ataque. Pero también hay que tener en cuenta que de noche. Este para comer. Ah, pero donde dan comida dan misiones, ¿no? Así que chequeate esta. Vale, batidas de caza. Empezamos a hablar. Nivel 24. Esto se nos va un poco de madre. Aquí hay que matar dragones y grifos y cosas. Nos falta nivel. Información. Creo que fue mi primer raje kit de este juego cuando acepté estas misiones y dije, vale, las voy a hacer. Pero es que te pide nivel 30. Con nivel 30 ya se acaba el juego, casi. Magia, 200. Velocidad de recuperación de vitilidad, 75%. Ostras. 7200 giles. No tengo tanta hambre, señor. Vaya robo. ¿Qué pone aquí? Examinar. Cebollas de tal. Bueno, las misiones de aquí yo creo que pueden esperar un par de meses. A que esté mamadísimo. ¿Por qué todas las tías van con este pantalón que parece una bolsa de basura? En fin, diseños, ¿no? Videojuegos. Tal, no sé qué. Necesito una posta para dormir. Y que este tío corra un poco más. Es porque la madre que lo trajo. Ah, vale. Hay que venir aquí porque es canon. Pero estaría guay encontrar algún coleccionable. En esta ciudad había un montón. Una ciudad, pueblo, lo que sea. Puerto. ¿Puerto? Ciudad. Ojo. Me vibra el mar, ¿no? El terremoto. Ah, estamos hablando de titano. Puede ser. Por cierto, me voy a dejar el micro que en la vida anterior. Que taldeaba un poco. No sé. Te sentí en el teatro. No sé. Si no nos lo hagas. Dejame un like. Bueno, vamos a mimir aquí. Que creo que era canon. Y leer esto también. No sé. ¿Habéis visto cuánto me importa el lore? El lore escrito Por lo visto esos son los cuentos que Noctis y la otra Veían de pequeños Igual me lo estoy inventando No me acuerdo Lo que sí que me acuerdo es que aquí había un objeto Una panacea, no me acuerdo para qué era la panacea ¿Te curaba estado de mudez? O me lo estoy inventando Estamos dentro We are, we are Se viene salseo A ver la música en este video A esta tía me suena Ostras 7000 de experiencia Vial mágico Esta no era la reciclada del Kingdom Hearts ¿Cómo se llamaba? Sion En el Kingdom Hearts El juego este molaba A ver, me disculpáis un momento que haga así Esto igual interfiere en los FPS Pero al menos veo cuánto llevamos grabando Que luego me pasa lo que me pasa Me tiro aquí 3 horas Grabando Y uy, si parecían 50 minutos Iris Bueno, esto es de la película ¿Os recomiendo verla? Pues yo no me enteré de una mierda Pero estaba guapa Final Fantasy XV Kingdom No sé qué Que salen unos tíos con las habilidades del Noctis El Lux No sé qué Lo del teletransporte Cuando lanza el arma Y se teletransporta Pues eso tenían los tíos De la película Esta tía parece sacar el Kingdom Hearts No fastidies Bueno, Nomura, ¿no? Y sus fumadas Aunque Yo era muy pequeño cuando Escuché por primera vez El desarrollo del Final Fantasy Versus 13 Que iba a ser este Estamos mimiendo Así Vamos a subir de nivel Hombre Nivel 19 Nivel 20 Madre mía Tres niveles de una Y subirlas Las aficiones ¿De qué sirve? Llevamos 7 horas del juego No me lo creo A ver, algún fail Tiene que haber Porque ya os digo Yo cuando grabo Las cosas Siempre suele haber algún fail A lo mejor pasa el minuto 7 Pasa el minuto 30 Que Pues por lo que sea Acabo repitiendo episodios Y me he propuesto este año Intentar mejorar Para que eso no me pase Porque es un problema que tengo Y ya lo sé Ya lo sumo yo De que no soy el mejor comentarista del mundo Pero Vamos a guardar esta foto Me pasa Me pasa Y es algo que ya Muy tarde para arreglar Pero A quien le guste bien Y a quien no Pues también Ah Intentaré no repetir las cosas Porque luego se nota Se nota que estás más cansado Que llevas rato hablando Que Por lo que sea No estás con el mind Full focus Y salen vídeos pochos Vale Por ejemplo Reconozco que los de Tekken Esos que han sido tan criticados Por gente random Que no ni suscriptora De este canal Si que llevan razón Que se nota que ya No tengo ganas de comentar Ni nada Pero vamos Que juego que flipas al Tekken Eso ya lo sé yo De hecho No sé que me ha ofrecido Pero bueno Yo le digo que sí Porque la hace feliz Tenido 200 de experiencia Ah Aquí aceptábamos una cita con ella No De ir a ver Los puestecitos Y todo eso No jodas Noctis ¿En qué embrollos te metes? Y esto porque está guardado Temen que suba las escaleras Y vea aquel cuadro Pues eso Cuando uno está cansado Después de tres horas Intentando grabar Que no es ni grabando Que son vídeos que te salen fail Y te tiras ahí horas y horas y horas Pero bueno Eso la gente no lo ve No lo aprecia Le vale tres kilómetros de B Igual que me vale tres kilómetros de B Esta misión Que es de Rollo empalagoso Waifu quiere conocer a Jusbando Rico Y Jusbando Rico Está enamorado de otra waifu La cual es rubia Y protagonista Y esta ni es rubia Ni es protagonista Mostrarse interesado Uff Me interesa mucho Lo que me estás contando Iris Ya Guay Hazle así con el dedo Con el dedo para arriba Diciendo like Suscríbete 250 de experiencia Ah Esta misión da la experiencia Por lo menos Ah Y al final del paseo Te daban un cristo Que subías como dos niveles Y estabas ya descompensado Con los compañeros Porque solo te dan la experiencia A Noctis Me lo creo Me lo creo Me lo creo Me lo creo Voy a ver como está A un micro He bajado un poquito El decibelio Porque petardeaba Es que no quiero que petarde ¿Por qué petardea? Debería Comprarme otro micrófono ¿Quién me compra un micrófono Por año nuevo? Uno nuevo También El ratón ¿Os acordáis del ratón Que hice una review Que no estaba mal? A los dos años Ya La batería No dura Tiene que estar por cable ¿Se ha caído unas cuantas veces Al suelo? Sí ¿Consecuencia? Pues que los botones Ya no van Eh Bueno Por lo menos Este tour Nos llevará Por sitio Donde haya coleccionables ¿No? Bueno coleccionables Ya me entendéis Objetos tirados por el suelo Es que Porque tiene que haber cosas Por el suelo En un Final Fantasy Siempre lo ha habido ¿No? Pero por lo menos La lucecita Era mayor ¿No? Para que lo veas bien Lo que pasa es que Entre tanto realismo Pues como que no pega Una bola gigante ¿No? O un cofre gigante Que abulte más Que la cabeza de Naptis Ah Aquí había Lore ¿No? No luchábamos contra Leviathan Ya O me lo estoy inventando Vale He hecho bien En dar el rodeo este Para pillar esto Siempre te Te esconden Cosillas El 7 me gustó ¿Os acordáis que lo jugué? Pero como no llegaba Ni a 30 visitas Lo borré Tanto esa serie Como la de Spiderman Me da una pena Macho Estoy prestando atención Cero A esta tía Con lo fácil que jugar Al Tekken Que solo hay que Aporrear botones Con conocimiento Claro 250 de experiencia Paseando con esta Señora Siempre tiene que haber Tríos Amorosos Y Mieldas Aquí estaría guapo Un objetillo Choto Choto Otra tía Vestía igual Madre mía Moneda Conmemorativa ¿Para qué servían Las monedas esas? Es que yo Este juego No me lo hice Al 100% Me pasé Por lo que hace Todo el mundo Pasarse la historia Principal Luego rajear De que es corto Y ya está Pero corto Mis pelotas Lo puedes estirar Hasta el infinito Lo que pasa Es que cuando Entras en la parte Final del lore El juego De la historia Pues luego Como que ya Las misiones No las puedes hacer Porque no voy a hacer Spoiler Pero ya el que se haya Pasado el juego Sabe por qué Porque ya es Muy lineal Demasiado lineal Y como te quieras salir Pues te abren la cabeza Aquí hay una tienda De armas según esto Hola Quiero comprar Un sable rúnico Esto que me da Es que no veo Vale Más 12 Lo compro Claymore Es que No sé Si se está Comparando Con el equipamiento Que tiene Ya el personaje O no Pues aquí pone Cero Capacidad mágica Y esto no se lo que es Tienes cero Bueno si tengo cero Será por algo Claro Igual tocaría Que comprar armas Ya no lo se No voy a comprar nada Es que no sé En verdad Lo que estoy comprando No No entiendo bien Las Las mejoras Comparado Con lo que ya tengo A ver Equipo Claro Si es que no están Ni en el equipo Estos man Tubería de alta presión No tocar Donde está Donde está Que la toco La toco Ah la toco Aquí no sé Si venden Cosas Y otro tío O es el de antes Aquí si venden comida Tienen que vender Misiones secundarias A ver Aquí Y no hay nadie Que en leches Me va a vender A mi O no vender Dar misiones secundarias ¿Eh? Iba a decir Un papelito Todo eso es importante Y este tío Que vende No venden nada Eh Está aquí Sí Poción Oh Esto no es un poco caro Igual debería comprar Por tener Una petrificación Uf Si ya empiezan a vender Esta movida Será por algo O sea Porque si no es Ultra poción Es el que llevar A mansalva También Bueno A ver La misión De esta señora Aquí dice Aquí se acababa ¿No? Y te daban Un cristo de experiencia Venga ya Y esta tía ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Se teletransporta? O salta como yo Ya quisiera saltar como yo Esta señora No darle importancia Dos puntos de habilidad Madre mía Vuelve al hotel Y allí me darán Un cristo de experiencia Un platín Platino es la moneda del Kingdom Hearts Ya me estás liando Vale, pues en el hotel me darán Más experiencia, supongo Punto de habilidad, no hemos mirado las habilidades A ver Ostras, había misiones temporales Claro que imagino que Esas misiones temporales darán cosas importantes Vale, ya hemos vuelto aquí Que pare la cita con esta señora Uy, sí, que divertido No será esta la mejor misión del juego Dale la razón Que sí que sí 500 de experiencia Esta creo que es un personaje que aparecía también En combates Pero en plan, misiones sueltas Yo creo que en esta ciudad estaba el de Beatán Fijaros, fijaros Ya están ahí todas las misiones secundarias Claro, esta creo que se unía A pegar leches también Intentamos ir por aquí Pero está cerrado Que el minimapa engaña Fijaros las misiones que hay Y pensabais que estaba loco Hay un cristo de misiones Hay un cristo de misiones No me toques luz Algo que rime Misión, que dice este niño A ver Disculpe, es usted cazador Trampas limpias No, trampas limpias Madre mía, estoy gil A ver Misiones Quiere abrir una nueva ruta Para transporte Brancancías Sin embargo El cazador Que había contratado Para desblojar Está un poco lejos Bueno, vamos pillando misiones Y ya las iremos haciendo O sea Otro cazador Vale, por misiones de cazar Pumba, pumba, pumba Vamos a hacer la principal Y luego imagino Que 50 episodios de relleno A lo Naruto Haciendo secundarias Es que las quiero hacer Esto que tontería Frasco de pepinos Vale, por ahí otra vez Vale, donde hay más misiones secundarias Que a nadie le importen Y si no las hago fuera de cámara Es que no quiero hacer nada Fuera de cámara Ya estoy en ese punto del canal Chato, chato, chato Sí, misiones, misiones Infinitas, todas las que quieras En tuerto o en el huerto Jijiji Y esta, cuantas más misiones Aceptes Más misiones puedes Llevar en tu inventario Por así decir A ver Primero Vamos a continuar Esta, ¿no? A la cascada Ah, que había una serpiente gigante Con veneno Y te mataba de un golpe Puede ser Pues yo creo que deberíamos incluso entrenar Obviamente Oye, ¿dónde estoy yendo y por qué? Quita Pronto No, no Levanto el borotón Chato, chato El que huele A chato, chato Vale, aquí El camino Me suena a haber venido Con la waifu Vamos por este otro lado A ver si encontramos Este tío corre muy poco Me pone de los nervios Con lo que corre el Sekiro Por ejemplo El lobo Y este man Con toda la calma Ahora que he pillado el coche Regalia Si, vamos en coche Porque si no Vamos a estar aquí Siete meses Y si no Un chocobo Hace que no pille un chocobo Nunca he pillado un chocobo Que leches ¿Chocobo? Ah, es aquí Alquilar ¿Cómo se alquila un chocobo? A ver Pulso A Pulso A R objeto chocobo Respeta los derechos Del chocobo No, no voy a conquilar Chocobo Ya tengo suficiente Poco dinero Como para andar Con los chocobos A ver ¿Dónde está la misión? Aquí Pues venga Tres minutos Oh, había otra misión aquí Es que si hay que aceptar Todas las misiones Nos volvemos majaretas Pues nada Disfruten de este Largo viaje Tres minutos Ha dicho, ¿no? A ver Una cosa que podría hacer Es algo que hacen los youtubers ¿No? Que se llama ¿Cómo se llama eso? Edición Que las partes Aburridas Se cortan Pero No va a ser hoy El día Que os corte yo Estos trayectos Maravillosos De ver mapa Eh, fijaros Parece la sierra De Madrid De España O Podría ser Un sitio costero O Podría ser incluso Xenoblade Un poquito de todo ¿No? Un popurrí Pero vamos Que el juego No incita A que quieras Explorar Las zonas verdes Y con los enemigos Por eso digo Aquí deberíamos estar viendo Volando Dragones Increíblemente enormes Bueno, ahí se ven Unas avispillas Que creo que hay una misión Que te lleva ahí Oh, vamos a luchar Contra Titán ¿No? Pero es que Primero era Titán Y luego Leviatán Creo O al revés Sí, porque vamos A donde Titán Y luego volvemos Y Leviatán ¿No? La ciudad costera Esa Suenan enemigos Por ahí Ah, sí Los caballitos Y oye Estos man No podrían llevar En el maletero Una garrafa De gasolina Por si se quedan tirados Hay que estar empujando El regal Y a Bueno, el coche Hasta la gasolinera Y a saber Donde hay una Bueno, ¿qué os contáis? Podéis aprovechar Para dejar un comentario Diciendo que Feliz año nuevo Gracias por grabar Final Fantasy XV En 2024 No sé Un superchat Yo os animo A que dejéis Un superchat Dándole al botón De gracias En plan Jin Tu aguinaldo Y yo diré Thank you Pero, pero, pero Thank you Madre mía Qué graficazos Pero no se ve mal Lo que igual Con una Gráfica mejor Se ve mejor No Porque hemos estado Jugando con los gráficos En alto Ahora están en medio Y la diferencia Es entre cero y nada Claro, está pensado Para la Play 4 A ver cómo metes Todo este mapa En la Play 4 Pues recortando De otro lado Oye, estos 3 minutos No se están haciendo Muy largos 400 metros Aquí también había Una misión nocturna De haz no sé qué En este puente ¿Es que sí? Se han bajado Solos Nadie les ha pedido Que se bajen Pero bueno Es por aquí ¿No? Recuerdo yo Que había un Bicharraco Por aquí Bueno, unos cangrejos Que te guansoteaban Una cosa mala Así que hay que tener Muchísimo cuidado Aunque me la acabé Cargando La serpiente No sé yo Si voy a tener La habilidad Ahora mismo Después de Una semana O dos Sin jugar En fin Las navidades Ya sabéis Los port Digo Las navidades El dejar Un poquito Esto a un lado Que es mala idea La gente Al contrario En cuanto La gente Tiene vacaciones La gente Normal Digo Pues Traijardea Y se ponen Ahí 24-7 De stream ¿Por qué? Porque hay más gente Vacaciones Con tiempo libre Pues Buscan un poquito El entertainment Hemos vuelto A las andadas Me recuerda A la serpiente Que había En el Final Fantasy 7 Original Que había una serpiente Gigante Pero que luego Al final Te la cargabas De pocos Bantunes No sé Debería intentarlo Es que me ve Es que te envenena Esa es la mierda Vamos a guardar ¿No? Podemos guardar En Ahí ¿Dónde puedo guardar? Aquí Guardamos aquí Nivel 20 Vale Ya Ahí 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 Nivel 54 Nada Soy Noctis Me van a reventar Me one shot No es one shot A todo el equipo Yo pensaba Que era más fácil A ver Se puede hacer Pero necesitas Por lo menos comida Nada, nada Vamos a cargar Vamos a cargar Nada, nada Que me mate Que me mate Claro Estamos en agonía Pero estamos en muerto No muerto Gladius No te molestes Que nos va a meter Un coletazo Aquí la guardia No sirve de nada Es que no hemos comido Soy Higo Vas a la pantalla Del título ¿Para qué estar ahí Perdiendo el tiempo Si nos va a matar? Yo juraría Que esa serpiente Me la cargué Lo que no sé Si fue en plan Venganza Cuando ya tenía Nivel 40 O algo así Bueno, 30 Que si recuerdo Haberla matado Con nivel 30 O algo así Pero igual Las armas que llevo Ya se han quedado Atrás Confiaba mucho También en el tema De la comida ¿Vale? Cuando comes En teoría Te dan más ataque Más defensa Más punto de vida ¿Dónde está? La vamos a cargar Y ya está O sea No nos vamos a enfrentar A eso Lo siento mucho Ojalá Lo podéis dejar En un comentario De tipo Oye Cuando tengas más nivel Y antes del final Del juego Acuérdate de volver A este boss Y darle matar Y le Pues que necesitamos Armas más potentes No tenemos Tampoco dinero Por eso habría que hacer Misiones secundarias Vender cosas En fin Un poquito Lo que tiene Estos juegos Que son casi infinitos El final 7 Dura No sé si 20 horas Pero si le quieres Echar 100 Se las hechas ¿Sabes? Y este dura 30 Pero si le quieres Echar 200 Se las hechas Ahí rebañando Todos los logros Vale Era por aquí Y estos También eran duros De roer ¿Veis? Tiene un cristo De vida Estos bichos Bueno Están reventados Bueno Igual Toca que Retirarse un poco Como eran los objetos Así Así no es Y encima de noche Juntan No sé qué Me van a matar Me van a matar Un cristo Vale Necesito Acordarme De cómo se usa Esto Una poción En noctis Mismo Que va a venir La otra serpiente Y nos va a reventar Quítan un cristo De vida Aquí estaría guapo El hecho de El hecho de tirar Una magia Ultra potente Que sí Me matan Me matan Nada Agonía Agonizando Es que no sé No sé si la cola De fénix Te revive Con una otra poción Sirve Sirve una otra poción Un poquito de pronto Atrapa polvo Esto es un límite Como esquivo Vale Estos me costaron Más en su día Seguramente no habría Hecho tantas secundarias Que no hemos hecho En este En esta randa Madre mía Las fracturas Bueno Ni tan mal Buen combate Buen combate Lo único Que deberíamos haber comido Porque ahora Nos vamos a enfrentar A una dungeon Y sin comida Pues no es lo mismo Y encima de noche Aunque creo que Lo que sea de noche Está timeado Así aposta Porque lo que dura El trayecto Hasta aquí Lo ha decidido El traje Lo que dura El trayecto Hasta aquí Se hace de noche Pero bueno Dentro de una dungeon Se da un poco igual Que sea de noche Que de día Aunque fue inofante Fantasy Tenía esos factores Sorpresa Que no sabes En qué momento Te vas a encontrar Un enemigo Que Te guansotea Porque te hace Magia muerte O lo que sea Mazmorra Descubierta Tras la cascada Hay una cueva Y estos No se callan Como su baile Con luz Estos Los flanes Los flanes Los flanes Son los que Me costó Un cristo En aquella misión ¿Os acordáis? Que se cortó El vídeo Ahí Se cortó El vídeo Porque no daba más Dijo la gráfica Basta Basta Que está jugando Esto en 2k En ultra Modérate Y yo dije Cierto Vale Si damos toda la vuelta Por algún lado Por aquí A la derecha Cosa que no va a pasar Porque esto Te manda para abajo Es un tobogán Entonces ¿Cómo pillo eso? Mira que me da rabia Estas cosas Tiene que haber En algún momento Del lugar Una bifurcación Pero no Ni la va a haber Esto si no es con guía No vas a llegar A ese punto nunca Te ponen ahí Es que te lo ponen En la cara Como al inicio Del den ring Que miráis Hacia una esquina Así Y te ponen Un objeto Lo cual no vas A llegar nunca Pues esto igual Eh Había un agujero ahí En fin Tan 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 Tarararara Estos que son mosquitos Ah Mierda Le he quitado Oye mis compañeros Gladio, haz algo Pero me están envenenando Oye, oye Un poquito de antídoto, ¿no? Para este Noctis Toma Más de mil A ver, serán unos bichos de mierda, ¿no? Ah, bueno, que estamos contra diablillos Del modo historia, claro Es que para la historia igual estamos overlevel Pero bueno, no se puede jugar a gusto de todos, ¿no? A mí me gusta hacer las cosas al 100% Si es posible Y claro Si quieres hacer misiones secundarias Pues inevitablemente vas a conseguir más experiencia Si consigues más experiencia Inevitablemente vas a tener más nivel Que es lo que pasa con los souls, ¿no? Que si tú quieres Investigar el mapa Pues te vas a encontrar enemigos Los vas a matar Vas a conseguir Experiencia Y la gente dice Oye, que estás subiendo de nivel Que estás progresando No puedes Al final se juega a los souls Y ahí es cuando ya saltas Y dices Yo me cago en toda tu frutisima Madre Déjame disfrutar Ostras Menos mal que he caído aquí Un éter Y ahí hay cositas, ¿no? Si damos la vuelta al puente Incluso si entramos por ahí Madre mía Estamos hackeando la Matrix Porque aquí lo lógico A ver, aro de carbono Se lo voy aquí para alguien ¿No? Esto nos baja el ataque y la fuerza Pero nos daría más vitalidad ¿A quién le interesaría esto? A este tío Igual, ¿no? Lo único que interesa Es que tanqué Bueno, yo lo voy a dejar así A ver Este no tiene nada Secundario Vitalidad Defensa y ataque Pero es que esto es mágico No es físico, ¿no? No interesa Fuerza física Interesa que le suba la magia ¿No? A este tío Vale, entonces este nada Aro de carbono Este aumenta la fuerza Y la defensa Pero le baja vida No interesa Este igual sí Cierra circular Y esta es mejor Pues se la ponemos Ya está Génova se llama ¿Casualidad? No lo creo Ariranes Ariranes Y este habría que ponerlo Algo secundario Aunque sea esto de vida Yo que sé No estábamos subiendo una rama Para que tengan Tres huecos de accesorio Los personajes A ver Vamos a mirar Lo que es el tema De habilidades A ver Esto que hacía Tenemos ciento y pico puntos De esto Reduce el coste de PM Al usar la guardia Vale Aumenta el daño causado De luz Pentrus Trujus Esto no es En grupo Aumenta el daño infligido Por ataques conjuntos Eso está bien Un golpe devastador Eso tiene que ser un límite ¿No? Algo Necesarios plus plus Vale, esto es para Noctis Te faltan pH ¿Cuántos pH necesitas? Trescientos 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 Pero es que también Es muy suculento ¿No? El pH al pescar Es que pescar Va a pescar Quien yo te diga Si no te tiras Pescando meses Y acabas Adquiriendo puntos De estos extra Esto es la pH Al correr Cierta distancia En coche Es que Puf Aumenta el daño Infligido A los puntos débil De rival Analizado con libra Mismo Otorga a los personajes Un PM adicional Por cada nivel ¿Y esto es que me sirve? Aumenta la potencia de los hechizos sintetizados en 10 es que en principio me vale esto igual puede ser útil falta ph 99 y este vale, ya nos quedamos a cero pero por lo menos usamos los puntos, ¿no? que eso se trata vale, se puede entrar por ahí, pero he visto que había un caminito por aquí a ver, quita, glario por aquí había un caminito que no lleva a nada, no hay nada pues vamos por el agujero no, sin antes explorar por aquí, no hay nada vale, pues entramos por aquí será esto para volver esto tiene pinta de secundario que flipas a ver, al final todos los caminos deberían llevar a Roma, ¿no? es un videojuego oh no, tenemos más mocos toma, perro que las contras estas, por lo que sea hace que quite más bueno, también es el modo victoria ¿y por qué se quedan estos dos mirando? pégale, hombre un guantú un poco serios vale, vamos pillando experiencia por lo que sea, Noctis tiene más ah, porque hemos hecho el paseíto con con la Faibu esa, la Khaifu ¿cómo se llamaba? Iris Iris tiene pinta de ser el personaje típico que va a morir y todos quieren llorar me recuerda a Sion de Kingdom Hearts Kingdom Hearts oh un poquito de ice si nos ponen cosas de estas o bien no hay un campamento que no creo no se supone que en japonés significa algo respectivo un trozo de mierda o algo así ¿por qué pegan con láseres? eh, me envenenan vale, si me envenenan antídoto eso te guansotea por lo que veo nivel TF y no lo revento arquito bastante pero es que me quitan bastante como le hago ¿cómo puedo recuperar ese trocito de vida en negro que tengo? en teoría era con el tiempo pero si estamos en una cueva creo que no tiene que ser en campo abierto ¿no? colgante Stella vamos a ver que es el colgante Stella una caca una caca deberíamos haber comido no no Dios Dios como soy no le ha hecho una patada lo más al lado igual Noctis tiene mejor arma que esta Bueno, a ver, antídoto noctis. Voy a precisar de cosas. A ver, un segundo. Vale, ya podemos continuar. Disculpad la interrupción, aunque para vosotros, madrita sea, cable se enrolla. Para vosotros no ha pasado ni un segundo. Así que da un poco igual, ¿no? Y estaba yo pensando en esto que he hecho una pausilla. Que hay episodios que quedan mejor que otros. ¿Y qué pasa si estás viendo una serie y vas por el episodio 3? Y el episodio 3 resulta que el comentario es mucho peor. Estoy ya cansado porque a lo mejor he grabado dos horas de otro videojuego. Y ya, pues la mente hace plof, plof. Oye, ¿por dónde hay que ir? Claro, esto es lo malo de hacer una pausa también, que ahora me pierdo. Eh, salía verdecillo. Pues qué pasa, que a lo mejor ya el cuarto episodio no te lo quieres ver. Porque igual ver un episodio que está comentado desganado, por así decir, y que eso pase en el episodio 3, pues ya el cuarto no lo quieres ver. Así que comprensible que algunas personas dejen de ver una serie. ¿Qué pasa? Que esto, un youtuber, lo que es en mi caso, lo que haría para contrarrestar este fiasco, pues subir todo en un mismo video. Subir el juego completo, ¿no? Que es lo que haría un streamer. Se sienta... ¡Ostras! Eh, esto me recuerda a Genovas. Que para evitar el... Madre mía. Para evitar ese fiasco se sube el juego anterior y ya está. Pues eso, los streamers que se dedican a esto... Pues imagino que lo que harán... Es eso, un directo de 8 horas, 10 horas, 15, las que sean, lo suben anterior y ya está. Aunque estén desganados en la hora 7, yo creo que nadie va a llegar a la hora 7. Y si llegan... Pues GL, ¿no? A ver, yo no os voy a engañar, también me pongo vídeos de este estilo para dormir, ¿eh? No significa que la voz de alguien me haga dormir, pero estar viendo, pues eso, un videojuego que te gusta, tal, no sé qué... Y estás tan chill, tan chill, tan chill, que a lo mejor a los 30 o 40 minutos te acabas durmiendo. Y encima apoyando al creador, porque... En lo que está durmiendo y saltan anuncios, que es lo que te suele despertar... Pues estás apoyando. ¿Por qué? Porque los anuncios hay veces que están... Desbalanceados con el audio del... Del video, ¿no? Suenan más fuerte. Estabas viendo ahí de chill... Una escena que está el streamer o el youtuber susurrando... Y de repente... Salta una tía cantando... ¡Viva la vida! No sé qué... ¡Viva la bifruta! Por ejemplo... Y te salta un anuncio... ¡Ostras! Otra vez escapaba. Debería haber comido, bueno, insisto. Creo que no me gusta de este Final Fantasy... El tema de las comidas... Porque como que te obliga a comer... Para ser más fuerte. Y entonces... El progreso que estás haciendo con el personaje... ¿Hasta qué punto es progreso? ¡Oh! Madre mía, mil. ¿Hasta qué punto es progreso si depende de una comida? Es como Monster Hunter. En Monster Hunter tienes una espada con 10 de ataque... Pero si haces cierta comida que te aumenta el ataque... Pues en vez de ser 15 de ataque... O sea, 10 de ataque son 15 o 20. Entonces ya dependes más de la comida que del arma que tengas. ¿Me explico? Pues esto igual. Bueno, igual no. Pero parecido, ¿me entendéis? Son factores extra que al final... Da un poco igual el arma que tengas, ¿no? Oye, me he caído aquí y no quería caerme. ¿Cómo solvento este error? Yéndome para atrás. Vale, aquí es donde hemos pillado el fuego. Me sirve. Lo que me gustaría es poder... Ostras. No voy a luchar contra eso otra vez. Como caen del techo... Pues son combates aleatorios. Los compañeros están en combate. Creo que sí. Vale, vamos por aquí. Así que lo dicho. Va a haber episodios mejores que otros. Pero eso pasa en todas las series, ¿no? No solo... En mi caso. Que hay... Un rato es que ya llevo demasiado comentado. Pero bueno, yo creo que este episodio está quedando divertido. Está quedando más o menos decente. Y no va a pasar en todos los episodios. Así que tenedme paciencia. Lo que no voy a hacer es lo que hacía antiguamente. Que si me rayo al minuto 35 de vídeo... Y de repente comento peor. Y digo, buah, esto es infumable. Nadie se lo va a ver. Vamos a repetir el vídeo. Y cuando... Y cuando subo el episodio... Estoy ahí todo el rato. Buenos días, gente. Episodio 5 de... Pokémon y... Y claro. Y así es como se queda la voz después de 30 y pico minutos... De comentar así, ¿no? De comentar... Con voz bien proyectada. Intentando no cagarla. Pero si la cagas, ¿qué hago? A tomar por saco el vídeo entero. Y se regraba. Y eso es lo que hay que evitar este año. Si faileo, pues faileo. Me la perdonáis y ya está. Si me trago y me rayo... Pues tenéis que entender que soy humano. Pero estos duendecillos... ¡Ostras! La plaga esta de rayos nueva. Bueno, nueva. Entendéis. La primera vez que la veo en... En esta partida. ¡Eh! Me ha petrificado. Claro. Por eso nos vendían... Aumenta la capacidad ofensiva. ¡Ostras! Esto igual puede carrearnos. La nueva consumo de EPM. Cura, veneno, piedra, confusión, tal. Panacea. Eso es lo que hay que... Aguja de oro. No estoy petrificado. Bueno, pero lo que sí que hay que hacer es... Tirarme una altra poción a Noctis. ¡Ah! Están todos petrificados. ¡Alegonía! ¡Ah! Nada, nada. Lo malo es que ahora tengo muy poquita vida. ¡Gladio, haz algo! ¡Tempestad! Sí, con la tontería le hemos quitado el hombre. Bueno, bueno, bueno. Ni tan mal. A ver, donde tenemos que ir... En verdad no está tan lejos, pero... ¡Eh! Ahora estoy bufado. Tengo más fuerza. ¿O me han afectado a la fuerza negativamente? Que no es lo mismo, ¿eh? Vale, hay que subir por ahí. Para ello tenemos que dar toda la maldita vuelta. Pues seguramente. ¡Ostras! Los flanes. Nada, los matan. Por suerte, las magias estas de Libra y todo eso que era un coñazo en los antiguos Final Fantasy de hacer... En este juego un compañero te lo hace gratis. Así decía. Como que empieza el combate y ya está analizado. Perfecto. Así que en algunos sentidos este juego está por delante. Este no hace la gran cosa. Me van a matar al pollo este. ¿Veis? Así es como se gastan las pociones. Este es el que reventaba, en verdad, ¿no? Madre mía. Los caballeros de las mesas redondas. Es un punto de habilidad. Eh, falta uno. Y pensaba que se había acabado ya el combate. What the hell... Aquí, ¿cómo subo ahí arriba? Directamente no subo, ¿no? Hay que ir por aquí. 199 de vida. Me lo van a guansotear a este man. Oye, ¿cómo? En serio, ¿cómo puedo recuperar la barra de vida negra? O sea, todo lo que he perdido. Sí que en campo abierto se te recupera muy poco a poco. Pero aquí no hay ninguna manera de... De recuperarla. Es que no me lo creo. No puede ser que tenga que ir todo este rato con 199 puntos de vida. Me parece que acaba de empezar el juego. No fastidies. Vale, siguiente punto. Si nos están dando estas mierdas... Es porque algo hay que cocinar. Y si algo cocino, siempre pasa lo mismo. Que me lo como yo. A ver. Magia. Vamos a ir poniendo... Esto. Esto. Y esto. Boom. ¿Equipar en quién? Bueno, lo dejamos así. Vale, casualmente nos vienen estos man... Oye, ¿este tío? Ostras. Este es el Mitsurugi ese... Que nos reventaba en otros Final Fantasy. Tochi, tochi, tochi. Tochi, tochi. Sí, tiene pinta de ser un enemigo tocho. Vale, te invoca más flanes. Nada, agonía. No me puedo tirar una cola de Fénix o algo. Un elixir, un Noctis. Ah, vale, vale, vale. Así es como se recupera la barra de vida negra, ¿no? Como digo bien. Con el Ixir esa. Toma. Esto debería aumentar la moral, ¿no? Como en el... Como en el Xenoblade iba a decir. Que tienes el tema de la moral. Cuanto más moral tenga... O sea, cuanto más alta esté la moral, más daño hacéis, ¿no? En los turbos. Lo que no recuerdo es si esta cueva era para... El Titán ese o... O no. Diría que no. Porque el Titán era... En un sitio desértico, ¿no? Un poco. Pan, pan, pan. Quiero una barra de pan, pan, pan. Yo quiero pan, pan, pan. A ver, canciones absurdas. Como... El tío este, el de el desayuna con huevo. El Jordi... No, el Jordi Wilde, ¿no? El Jupani. El Jupani. Aquí no había un boss. Me lo estoy inventando. Vale. Tenemos la opción de ir por ahí. Por aquí. ¡Ostras! Diablillos. Estos nos envenenan. Eso es un boss. Un mini-boss. Puede ser. Por favor, dime que es un boss. Este yo recuerdo que me mató. Puede ser. 3000 de... No sé qué estoy haciendo, pero es efectivo. Estamos matando facilísimo. Ah, que estoy invocando a otro. Igual es ir al problema, ¿no? Esto es. Eh, que en las... Ignis está un poco envenenado. También, ¿no? Ah, igual le han bajado el ataque. Puede ser. Muertísimo, ¿no? Muertísimo, ¿no? Ya está. O sea... Que te, 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 te... Ah, no. Quedan más. Quedan más. Ataque conjunto. Esto es lo que hay que fomentar. Que salgan ese tipo de ataques. Madre mía. ¿Estos cuántos son? Son infinitos. Vale, vale. ¿Qué ha pasado? Ah, que me he equivocado el botón. Puede ser. Oye, deja de amarrarme, bicho. ¿En qué estado estoy? Estén en confusión. Sí, tenía confusión. Vale, quiero mirar el mapa. ¿Cómo se mira el mapa? Era el de R3, tal, no sé qué. Vale, por aquí... Esto lleva a algún lado. Así que vamos a mirarlo, por lo menos. ¿Qué es que está abajo? Por lo menos mirar hay que mirar. Vale, esto será para volver a la entrada. Quiero pensar, a ver. ¿No se ha desbloqueado ahí todo el mapa, por si acaso? Pero sí tiene pinta de ser el típico tobogán para volver a la entrada, a la cueva. Vale, pillamos el arma. Es una lanza, ¿no? Let it go. Let it go. Pam, para, para, pam. Solo tiene tres, ¿cuántas son? No eran como once armas o algo así. El indicador de coro especial. A la izquierda se rellena al ejecutar acciones de guardia y al ataque durante la batalla. Cuando está al máximo, ¿noctis puede invocar armas? Ah, es el límite. Como la forma final. La categoría coro espectral se ha añadido al menudo habilidades. Puede desarrollar... Ah, wow, wow. Claro, tiene que haber la típica habilidad que lo que haga es que se aumente la facilidad. La facilidad para rellenar esa barra, ¿no? Así que me gustaría mirarla, a ver. Eh. What's happening? Perdón, es mi japonés, ¿vale? ¿Estás bien? Nook. Pues eso, estoy grabando. Son las siete. Mi intención es a las nueve hacer directo grabando... ¿Esto cómo es? Atonic Trouble. Vale, ahora tenemos otra oportunidad de intentar derrotar a la mierda. ¿Qué mierda de araña esta? Una araña, serpiente. Aquí está un poco OP, no nos vamos a engañar. Eso. Eso lo quiero para mí. Me la pela caerme al agua. Omnifénix. Vale, vamos a guardar, vamos a guardar. ¿Dónde? ¿Dónde hemos guardado antes, no? Nivel 20. Seguimos en nivel 20, es lo malo. Vamos a incluso esperar aquí. Voy a pausar. De hecho, perdón. Vamos a pausar la grabación y vamos a dejar que Noctis se recupere hasta... No, hasta el máximo. Maldita sea. ¿Cómo que abeja asesina? No quiero combates. No te enteras. Lo que quiero es recuperarme la vida entera. Aunque igual caerme aquí ha sido mala idea. Bueno, mala idea no puede ser. Porque no es una idea. Bueno, pues nos pegamos. Bueno, por suerte, reviento. Agujón venenoso. Madre mía, fractura reventadísima. Bueno, como decía. La idea sería pausar el vídeo. Dejar que este man se recupere. Y dejarlo ahí al lado del combate. Y darle un par de tries. Pero... Seguramente no reviente. Oye, ¿por qué este tío no sube esto? Madre mía, sea. Si es un saltito de nada. Noctis. Mucho Tekken, mucho DLC a 5 pavos. Pero subir un micro escalón. Bueno, micro escalón. Para este tío que puede volar. ¿Me entendéis, no? Pues ya está. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Lo iba a decir. Pousar aquí. No dejar por aquí el vídeo, ¿vale? Don't worry, be happy. Vale, vamos a intentarlo. Voy a guardar previamente. No se ha curado un noctis del todo. Pero me da un poquito igual. No os voy a engañar. Eh... ¿Dónde he guardado? Aquí. Vale. Estamos en el capítulo 3 y somos nivel 20. O sea... ¿Qué desfachatez de ran es esto? Estamos haciendo cosas secundarias. Pues eso es lo que tiene. A ver, ¿este bicho me va a reventar? Obviamente. Podemos intentar darle un try. Yo creo que con comida podríamos haber... Haber progresado más aquí en este combate. Nos va a reventar. Toma. A ver, estoy muy focus porque como nos dio un golpe con la cola o cualquier tontería. Como veis, ya están los compañeros reventados. Y al final este tipo de combates Acaba siendo un uno contra uno A ver Una otra poción a Glarious Y está envenenado encima Que nos ha hecho la de excavar Bueno, nos reventa Que nos revienta by the way Que habría que tirarnos aquí Un Omni Elixir Lo diré bien algún día Omni Fénix Esto yo creo que nos falta nivel Nos falta daño, nos falta un poco de todo Pero como veis se le baja un poco la vida Bueno pronto va a morir para siempre Ah que encima se nos juntan los soldados estos Pues mira Aquí no se va a poder hacer nada Aquí tiene una lluvia de ácido Que hace área Nada, nada Yo creo que lo vamos a A dar por perdido esto Vamos a ir a la pantalla del título y cargar Este combate lo haremos Pero más adelante Es que somos nivel 20 Es que somos nivel 20 y toda la experiencia que tenemos No la hemos Gestionado Tenemos 5000 de experiencia Vale Una pena porque yo juraría que ese bicho me lo cargué en su día Pero lo que no sé es en qué momento de la vida Es que estamos al capítulo 3 Igual me volví cuando estaba al capítulo 20 Bueno 20 No sé si hay 20 episodios Pero capítulo 10 Vale Cuando ya tendría nivel 40 Bueno 40 no Porque me lo acabé al 30 y muchos 38 puede ser Lo suficiente para cargarse a ese bicho Y también tendría más objetos Más cositas Pero es que al episodio 3 ¿Qué vas a tener en el capítulo 3? Nada Nada es para siempre Doscientos ojos tristes Bueno los cangrejos estos Mira yo paso los cangrejos Que corren hacia mí Los cangrejos esos tanquean mucho Y no dan tanta experiencia Bueno hay que pirarse Que no nos vea Que no nos vea Había un botón ¿no? Para volverse al regalia ¿Era en el menú? Sí Volver al regalia Eso es lo que hay que intentar hacer Más seguido Y ahora ¿A dónde hay que volver? A 2, no sé cuántos kilómetros Tienda Podemos comprar cosas aquí O por ejemplo Ultra Elixir Antídoto Llevo 10 Menos mal que Llevamos de todo Si no Vale vamos a volver aquí Donde hay dos misiones ¿Y este trayecto? No, no Hasta aquí ¿Por qué no señal? ¿Por qué no señal? Ah Que encima Encima es lista Ay Dios mío No puedes dejar tú Con el puntero Donde quieres ir Tiene que ser en la lista Esta Pero bueno Todo es habituarse No me gusta eso Prefiero el modo puntero Acostumbrado al mapa De Zelda Tears of the kingdom Y Breath of the Wild Yo quiero repostar Eso para empezar Por 10 giles Ahí está La gasolina Dame más gasolina Regale a gasolina Si te gusta la gasolina Regala gasolina El depósito está lleno Tenemos menos de mil giles Se dice pronto Se dice prompto A ver qué película Nos cuentan aquí ¡Bare wey! ¡Noktis-sama! ¡Noktis-sama! Y ya está Ah, voy a quedar un paso Para atrás Es Titán Ah, ahí es donde Tenemos que ir ¡Noktis-sama! ¡Noktis-sama! ¿Por qué? ¿Por qué? Iris, no te preocupes No te preocupes A ver la gran parte del展規 ¿De buscar el gran parte del展規 ¡Ah! ¡Noktis-sama! 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 Bien Oye, ¿y la de dormir aquí? ¿Alguien se la sabe? Porque esperando Se nos ha hecho de día 1,5 de experiencia Bueno, me quedo Por lo menos para subir de nivel 1,2 2,5 Noctis, un poquito más Porque ha hecho la misión de estar con la waifu esta Esta mismo, es que me da igual Lo de las fotos, pues bueno Sin más, ¿no? Ya todos los videojuegos tienen que tener modo foto Que este no lo tiene, ¿no? Oh, sí, si lo tiene Never mind Vale, ¿dónde hay que ir ahora? Ya somos nivel 23 Ah, deberíamos haber comido, sí, pero es que Ah, la talcañería ¿Dónde hay que ir ahí abajo? Bueno, igual Aquí me llevo un coscorrón, ¿no? Ve al mirador Yo creo que ya estamos en ese punto En el que necesitamos mejor equipamiento Pero es que no hay dinero Si no hay dinero, no hay mejor equipamiento Ah, bueno, hay una señora comiéndose un Unas patatitas Ah, y viene este tío y dice Ah, pues aprendo esas patatas con arroz Oh, está aquí el malo, malísimo Ah, de repente Hola, ¿no? ¿Nosé a vos? ¿Nosé a vos? No, no, no Hey, ¿no hay algo que me gustaron originalmente? ¿Los ejéramos que yo le llamé a los cristalos en un cuadro? ¿Los dirán de todo el hombre, no? ¿No hay que tenerlo? ¿Cómo hago eso? ¿Lo vas a ir a ver? Ahí es donde hay que ir, ¿no? A ver, a Pipán. Madre mía, los trajes que llevan los personajes, tanto de Kingdom Hearts como de Final Fantasy. Cuanto menos estrafalarios. Eh, otra misión por aquí. ¿Qué más misiones quieres? ¿Qué más quieres de mí, maldito videojuego? Eh, este es el del meme, ese de no te metas con la empresa multimillonaria. Con PlayStation o Nintendo. O el creador de Valve, ¿no? O del Counter. ¿Qué se llamaba? ¿Gaiven? ¿SBE? ¿Gaiven? ¿Verdad, ¿no? ¿Verdad, dijeron? Bueno, comenta con una pequeñaarea. ¿Sí, de la canal? Bueno, pero... ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad, ¿no? Eso es algo para trabajar. ¿Verdad, ¿no? ¡Oh, ¿verdad! No fastidies, ahora tenemos que hacer fotos por todo el mapa Tenemos que ir allí, allí está Titán ¿Te enteras? The Attack of Titan Este tío nos va a llevar en su coche A ver dónde nos lleva el modo malísimo Eh, que vaya él Yo no pienso conducir más en este video game Oye, hay que mantener un botón pulsado y se puede romper Dos puntos de habilidad Eh, un logro ¿A dónde vas hoy? Wow, 500 de experiencia Más que dos combates A ver, lo enfermizo hubiese sido que nos hubiésemos quedado en la En la cueva a entrenar A matar bichos infinitamente No Sería lo lógico Cualquier malito hubiese hecho eso Diría, vale, me quedo aquí hasta nivel 99 Farmeando, farmeando, farmeando puntos Pero es que claro, te acabarías Gastando todas las pociones Si te gastas todas las pociones Luego no tienes dinero para comprar más Tendrías que verte obligado a hacer misiones secundarias O incluso repetirlas si es que se puede Por las fáciles La Grecia La gracia del Sideria Madre mía Es que debería echarme el monitor más para atrás Luego si me pongo A un metro Si que lo leo bien Todo Pero bueno, soy giro Bueno, la gracia de no sé qué Que como Estoy tan cerca Bueno, puedo leer los subtítulos Más o menos Pero la letra grande Como que demasiadas pulgadas ¿No? Al siguiente No me interesa Vamos por acá Llevamos una hora 26 Ni tan mal Bueno, la pausa que he hecho Ya serían dos horas En fin, vamos para allá Pero no sé yo si completar esta Intente a menos de 300 metros de aire Con las misiones esas Del objeto antiguo Es que tenías que perseguir un coche Y si Está demasiado cerca Misión fallida Si está demasiado lejos Misión fallida Se te ha escapado A ver cómo te exploras Todo esto a pata A parte que no incita Al propio videojuego A explorar Si, te van poniendo Cositas que recoger por ahí Pero es que si no Entre ciudades O pueblos Te tiras la friolera De un mes jugando Si quieres mirar todo Todos los enemigos Todas las secundarias Oye, ¿esto por qué no corre? ¿Qué pasa, qué pasa? Misión cumplida Otros 500 Oye, el hecho de que se abran así las puertas ¿Qué tipo de seguridad tiene? Ninguna Eh, sí Y de hecho Creo que vamos a dejar El episodio por aquí ¿Los compis subirán De nivel? Soy yo o el juego Se ha comido Otros 500 de experiencia Bueno, lo vamos a dejar por aquí No sé si se habrá guardado ya No he visto el símbolo de guardar Pero ya estoy empezando Hasta el cansadete Y se nota Así que Prefiero dejarlo así A ver Pero claro El chiste está guardando Alguien Te ha entregado Un silbato de reclamo Con él puedes atraer A los monstruos y bestias cercanos Ostras Esto es el El busca pelea Del Pokémon No, yo lo que quiero es guardar A ver Guardar en un slot Como se ha hecho toda la vida ¿Dónde? ¿Encima de este que pone nivel 17? ¿O de este que pone nivel 20? Aquí Nivel 23 Ahora sí Capítulo 4 Vale, pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya molado Gracias Priscila Por patrocinar otro El episodio más De Final 15 Y espero que lo gocéis Y no olviden dejar Superstil like